Tormenta, tierra, fuego. Atended mi llamada. Soy una criatura de la noche. Un elfo para ser más exactos. Dispara, mi amor. Tienes que apuntar directo al corazón. Para volverla a tener. Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer. Dile que ya no soy yo. Dile que la quiero ver. Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer. Dime la verdad, ¿con quién estás? Sigo maquineando acá. Ya estoy cansado de que me ignores los mensajes y de este juego de espionaje estoy desesperado. Estás manejando vos, desorientado. Tengo que aceptar que yo me busco. Por eso decidí llamarte. Tú sola puedes ayudarme, ajá. Y dile que yo así no imaginé sentirme. Con la PM ya no logro ni dormirme. Se convirtió ella en mi adversaria. Necesito palabras sabias, clara. Su confusión sale de esta relación. Entiende mi posición. Háblale, por favor. Va con un tiempo que te vi como enemiga. Sé que tú eres su fiel amiga. Tú que la conoces bien. Dime qué puedo hacer yo para volverla a tener. Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer. Dile que ya no soy yo. Dile que la quiero ver. Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella. Cuéntale la verdad. Si se va, ¿qué seré? Háblale. Quiero parar mi sufrimiento. Cuéntale la verdad. Si se va, lejos de mí. ¿Qué seré? Háblale. Quiero parar mi sufrimiento. Todos los días, la noche fría, fría. Juego con mi psicología, fría. En ti regala esperanza mía. Te lo digo claro, sin hipocresía. Si pedir perdón no me hace menos hombre. Quiero decírselo pero no me responde. Cuéntame después lo que ella a ti te diga. Ya que tú eres su fiel amiga. Tú que la conoces bien. Dime qué puedo hacer yo para volverla a tener. Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer. Dile que ya no soy yo. Dile que la quiero ver. Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer. Dime la verdad. ¿Con quién estás? Sigo maquineando. Ya se ha cansado. De que me ignoren los mensajes y de este juego de espionaje estoy. Desesperado. Hasta manejando voy. Desorientado. Tengo que aceptar que yo. Me lo he buscado. Dispara mi amor. Tienes que apuntar directo al corazón. Des Hambots. Los mensajes. Antes de estar. Paso. Es difícil. Paso.